Aguedo bilah y minashaitan irrayim. Me refugio en Allah del maldito Satanás. Allah pertenece al reino de los cielos y de la tierra, y ante él compareceréis. ¿Acaso no observas que Allah impulsa las nubes lentamente? Luego las agrupa hasta formar cúmulos, y después ves caer de ellas la lluvia. ¿Acaso no reparas que Allah hace caer del cielo granizo con el que azota a quien quiere? Y le protege de él a quien le place, cuando solo el resplandor del relámpago podría cegarles. Allah hace que la noche y el día se sucedan. Ciertamente, en todo esto hay un motivo de reflexión para los sensatos. Allah creó todos los animales a partir de un líquido. Algunos de ellos se arrastran sobre sus vientres, otros caminan sobre sus dos patas, y otros sobre cuatro. Allah crea lo que quiere. Ciertamente, él tiene poder sobre todas las cosas. Por cierto, que hemos revelado signos evidentes, pero Allah guía a quien él quiere hacia el sendero recto. Dicen, creemos en Allah y en el mensajero y les obedecemos, pero luego no obedecen, porque realmente no son creyentes. Y cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Allah ha revelado y a su enviado, se rehúsan, salvo cuando éstas les favorecen. Pues entonces, las acatan con su misión. ¿Es que sus corazones están enfermos, o dudan, o acaso temen que Allah y su mensajero les opriman? Ciertamente, son injustos. En cambio, los creyentes cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Allah ha revelado a su mensajero, dicen, Escuchamos y obedecemos. Ciertamente, ellos son quienes prosperarán. Quienes obedezcan a Allah y a su mensajero, le teman y sean piadosos, serán los verdaderos triunfadores. Y juran firmemente por Allah, que si les convocas para luchar por la causa de Allah, dejarán sus hogares y saldrán a combatir. Pero diles, no juréis en falso, vuestra obediencia es sólo de palabra. Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacéis. Diles, obedeced a Allah y obedeced a su mensajero. Si se rehúsan, el mensajero sólo rendirá cuentas por lo que se le ha encomendado. Y que ellos deberán hacerlo por lo que se les ha ordenado. Pero si le obedecen, se encaminarán. Y por cierto, que nuestro mensajero sólo tiene la obligación de transmitir con claridad. Allah prometió hacer prevalecer en la tierra a quienes crean de vosotros y obren correctamente, como lo hizo con quienes os precedieron. Les concederá el poder necesario para que puedan practicar la religión que Allah ha dispuesto para ellos, y tornará su temor en seguridad. Adoradme, pues, y no me atribuyáis copartícipe alguno. Y quienes no crean, estarán descarriados. Y os observad la oración prescrita. Pagad el sacat y obedeced al mensajero que así se os tendrá misericordia. No creas que los incrédulos podrían escapar en la tierra. Su morada será el infierno. ¡Qué terrible destino! ¡Oh, creyentes, que vuestros esclavos y vuestros hijos que todavía no han alcanzado la pubertad, os pidan permiso! Antes de la oración del alba, a la siesta cuando os quitáis la ropa, y después de la oración de la noche, pues estos son tres momentos de intimidad para vosotros. Fuera de ello, pueden frecuentaros sin pedir permiso, pues necesitan que os ocupéis de sus asuntos. Así es como Allah os aclara sus preceptos. Y Allah es omnisciente, sabio. Y cuando vuestros hijos alcancen la pubertad, deberán pedir permiso en todo momento como lo hacen los adultos. Así es como Allah os aclara sus preceptos. Y Allah es omnisciente, sabio. Las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no esperan casarse, pueden aligerar sus vestimentas. Siempre que no sea con la intención de mostrar algún atractivo. Pero si se abstienen de ello por recato, es mejor para ellas. Y Allah es omnioyente, omnisciente. No está prohibido que el ciego, el lisiado, el enfermo, y tampoco vosotros comáis en vuestras propias casas, o en las de vuestros padres, o en las de vuestras madres, o en la de vuestros hermanos, o en la de vuestras hermanas, o en la de vuestros tíos paternos, o en la de vuestras tías paternas, o en la de vuestros tíos maternos, o en la de vuestras tías maternas, o en aquellas de las que poseáis llaves, o en las de vuestros amigos. Podéis comer juntos o separados. Por cierto, que los creyentes, cuando están reunidos con el mensajero de Allah por un motivo importante, no se retiran sin antes pedirle permiso. Estos, son quienes verdaderamente creen en Allah y en su mensajero. Y cuando te pidan permiso por algún motivo que les concierna, dáselo a quienes quieras, y pide perdón a Allah por ellos. Ciertamente, Allah es absolvedor, misericordioso. No tratéis al mensajero con el mismo trato que entre vosotros. Y sabed que, ciertamente, Allah conoce a quienes de vosotros se retiran con disimulo. Y que aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Allah estren precavidos. No sea que les sobrevenga una desgracia o les azote un severo castigo. ¿Acaso no es de Allah cuanto hay en los cielos y en la tierra? Él sabe bien lo que hacéis. El día que comparezcáis ante Él, Él os informará todas vuestras obras, pues Allah es conocedor de todas las cosas. Allahu Akbar, Allahu akbar. Alláhuu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. ¡Suscríbete al canal!